Música Un gran placer estar en este hermoso municipio de Higüey acompañado por el presidente de la Federación Dominicana de Municipios Kelvin Cruz, el alcalde de este municipio de Cholitín los queridos Fausto y todos los alcaldes de todas las regiones de Yuma presentes es un gran honor para nosotros poder anunciarles que en la tarde de hoy por instrucción del presidente de la República Dominicana y a través del Banco Centroamericano de Integración Económica se hace oficial entrega de esta segunda partida que suma en totalidad una cooperación, o sea una donación de un monto de un millón de dólares la cual se ejecuta y se ha ejecutado de hace un mes en adelante por la Federación Dominicana de Municipios de manera ágil, eficiente y transparente a una velocidad que la verdad nos ha sorprendido pero lo más bonito de todo con un impacto súper positivo en la sociedad de toda la región este del país es un gran honor para nosotros apoyar a esta región a nuestra gente y poder contribuir al bienestar de toda nuestra sociedad y voy a dejar ya entonces en manos de nuestro querido amigo Kelvin para que pueda detallarle en qué ha consistido toda esta ayuda que suma un total de un millón de dólares equivalente en pesos de 53, 54 millones de pesos un gran placer y muchas gracias y buenas tardes, me alegra bastante estar una vez más aquí en este hermoso municipio de Higüey y en esta inigualable región del este como dijimos en nuestra primera visita hace aproximadamente unos 30 días, algo más a raíz del paso del huracán Fiona un fenómeno atmosférico que impactó de manera severa al país pero de manera contundente a esta región del este venimos aquí con un primer aporte de unos 500 mil dólares básicamente unos 26, 27 millones de pesos y nos comprometimos que muy probablemente retornábamos con un segundo aporte hoy estamos aquí una vez más con otro aporte similar al primero completando la suma de un millón de dólares unos 54, 53 y pico millones de pesos en materiales, específicamente en zinc en madera, en látex y bajante que es lo más demandado en este momento por las personas afectadas o impactadas por este fenómeno atmosférico ¡Gracias por ver el video!